Bueno, pues este es mi primer tatuaje, es el que más significado tiene de los que tengo, no es que sean muy grandes, pero bueno, esta palabra sí que tiene significado porque significa sonrisa, glimlach, sonrisa en holandés, parte de mi familia tiene raíces holandesas y bueno, decidí hacerme esta palabra, mi primer tatuaje con 18 años, además recuerdo que fue el mismo día que cumplí 18 años, un poco de reivindicación supongo y le tengo mucho cariño. Pues este es mi primer tatuaje, me lo hice porque es la fecha de mi madre y me lo hice con 16 años, me dejó porque era su fecha de nacimiento, porque si no me habría mandado a morir y pues el significado de eso, porque es la fecha de nacimiento de mi madre y pues así fue el primero. Ah, pues el que más me dolió fue el que tengo aquí en la pierna, que va desde la rodilla hasta la ingle y pues me dolió bastante ya que fueron en dos sesiones, una de seis horas, otra de cuatro y pues el significado es que es mi gata que falleció, entonces pues decidí tatuármola con el paisaje que teníamos en el jardín y pues con una frase. Hostia, eh. ¿Pero dos sesiones de diez horas? No, una de seis y otra de cuatro. Y sí, pues qué dolor. Pues en este brazo la verdad que tendría que contarlos, tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Otro con significado, probablemente sea este que tengo aquí atrás, no recuerdo qué número de tatuaje fue, pero sí diez, perdón, que tengo otro aquí. Es verdad, este es el último, este es el último, por cierto. Bueno, el caso que esta señal de madera que simula las señales que hay indicando las direcciones de la playa en Tarifa, en toda la zona del sur de Cádiz, me lo hice pues porque, bueno, Tarifa es como mi segunda casa, digamos que es como mi pueblo. Llevo yendo a Tarifa veraneando desde que era pequeña y tengo mucho cariño, tengo muchos amigos allí, incluso me atrevería a decir que son familia. Y bueno, me gustaba mucho, siempre veía estos letreros cuando iba a la playa de pequeña y decidí hacérmelo, además me hizo el diseño una amiga que estaba justo empezando y me acuerdo que decidí ponerme el nombre de Tarifa en uno de los tablones y dejarme el otro tablón vacío para en un futuro, cuando encuentre otro sitio que sea importante en mi vida, rellenarlo. Mucha gente me dice que me ponga Guadalajara, pero es demasiado largo. Entonces, bueno, estoy esperando encontrar un sitio especial también, aparte de Guadalajara. Pues este fue mi último tatuaje, una pantera rosa llena de tatuajes y me lo hice porque simplemente me gustó. Un cantante que me gustaba a mí mucho llevaba la pantera rosa tatuada y decidí tatuarme la pantera rosa con los tatuajes del cantante que lo llevaba. Y pues eso. Quiero, pero no sé qué hacerme. A mí me pasa un poco igual. A ver, al final, esto es cuando empiezas no paras, un poco esa sensación. Yo sí que es verdad que está siendo la temporada que más estoy tardando en volver a hacerme uno. Quizá me he centrado un poco más y ahora he parado un poco porque tampoco es cuestión de llenarme todo el cuerpo. Sí que es verdad que este brazo ya lo tengo como por costumbre y no me importaría hacerme más pequeñitos, pero tampoco sabría decir ahora mismo cuál va a ser el siguiente. Probablemente se me ocurra algo mañana y me lo haga al día siguiente sin pensar. Así que no me atrevería a decir cuál será el siguiente. Yo más de lo mismo. Llenar este brazo, pero no sé, algo que vea que me guste y me dé la vena y diga, pero algo. A mí me pasa con su pantera rosa. Te lo dije el primer día cuando nos conocimos. Me acuerdo que estábamos haciendo un ejercicio de abdomen y le dije, me encanta. O sea, es que me encanta porque me encanta el dibujo animado como tal y además que me encantan las panteras rosas. Y me encantó, me encantó. Así que es muy gracioso.